Bienvenidos al canal contaminación ambiental. Algunos de los principales problemas de la contaminación no sólo perjudican a un país, una región o incluso un continente entero, sino que también es una declaración permanente de diferentes y variadas alteraciones que se producen en distintos lugares. De manera general podemos destacar que los principales problemas de contaminación son un elevado aumento de la temperatura que hay en la tierra, el deterioro y desgaste de la capa de ozono, la desaparición de bosques y selvas tropicales, el desarrollo de la lluvia ácida, la desaparición de distintas clases de plantas y animales salvajes. Las causas principales de la contaminación del suelo se ha producido principalmente por la tala masiva y los incendios incontrolados que han quemado gran parte de bosques y selvas, dejando los suelos sin ninguna clase de protección. Del aire, las causas que podemos observar en este tipo de contaminación están provocadas por partículas y gases tóxicos, además de distintos materiales sólidos que se han ido esparciendo en la atmósfera del agua. Hoy en día se han desarrollado distintos materiales contaminantes que provocan este tipo de contaminación, entre los que se pueden destacar desechos y elementos líquidos que provienen de escuelas, hogares, hospitales y hoteles, aguas residuales, entre otros. Para ampliar detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal contaminación ambiental.